Los 11 troncos que hicieron historia en la Liga MX El número 3 tiene los mismos títulos de Cardoso Número 11, Kikín Fonseca Muy carismático que hacía que nos cayera bien a todos Tuvo sus momentos grandes con el Pumas bicampeón y la máquina del Chelito Pero la neta es que sus compañeros lo hacían jugar Se fue a Portugal con el Benfica y en su regreso a México nos dimos cuenta del verdadero nivel del Kikín Eso no le quita ser histórico de la Liga MX de ser parte del primer equipo bicampeón en torneos cortos Número 10, Aarón Padilla El talismán de la América Fue parte de aquel América del 2004 y 2005 que hizo historia en la Liga MX Algo tenía que cada vez que entraba anotaba gol Pero es que hay que decirlo, no era muy bueno que digamos Una vez fuera de la América, su carrera se vino abajo pero feo Número 9, Cata Domínguez Hasta que se les hizo a los del Cruz Azul que se fuera del equipo Aunque hay que decirlo, tuvo sus buenos momentos, pero fueron más los malos, la neta Pero es el jugador con más partidos jugados en la historia del Cruz Azul Histórico es, eso nadie lo puede negar Número 8, Chuletita Orozco Espérense, yo sé que muchos ya andaban quitando el video al ver al Chuletita Pero es que hay que recordar la final del 2015 contra Querétaro Chuletita anotó 4 goles en el partido de ida Esto lo convirtió en un histórico del fútbol mexicano Pues son escasos los jugadores que lo han conseguido Número 7, Julio Davino Era muy efectivo, no era el defensa más táctico pero no lo necesitaba, hacía lo suficiente para dar resultados en la cancha Tuvo grandes momentos en el América, Tecos y después cuando renació en el Puebla quien lo llevó a ser jugador de rayados Lo consideran tronco pero la verdad es que el talento no era tan indispensable ni en él ni en ninguno de los futbolistas que estamos viendo en este video Número 6, Los Picolines Más el defensa que el portero la verdad Marco Antonio Palacios era un dolor de cabeza para los delanteros por no decir otra cosa No era técnico, táctico ni nada que se le estimulara pero era efectivo Junto a su hermano Alejandro ganaron 4 títulos de liga, no eran los mejores pero sabían ganar Número 5, El Maza Rodríguez En Chivas nomás lo usaban por su juego aéreo, la neta Pero una vez que el PSV lo compró se convirtió en un buen defensa central, hasta fue de los mejores en el mundial del 2010 Pero regresando a México volvió a ser el jugador rústico que solo peleaba por aire bien y con los pies pues no era el mejor Aún así le dio para jugar en 3 de los 4 grandes del futbol mexicano y ser campeón con Chivas de América Número 4, Héctor Reynoso Ya andamos hablando de defensas de Chivas, ¿cómo olvidarnos del Sansón Reynoso? Él defendía hasta aventándote la tos en la cara Era efectivo, sabía cortar balones y por mucho tiempo fue el líder de la defensa de Chivas Nada que reprocharle pero talento pues la verdad no era Número 3, Sergio Bernal La banca eterna de Jorge Campos en Pumas y ya que lo dejaron ser titular nos dimos cuenta porque era banca Bernal te daba un partido bueno y 5 malos pero con todo y eso consiguió 4 títulos de liga y un campeón de campeones Los mismos que Cardoso en el Toluca, una locura Número 2, Luis Ángel Landín Él hasta la sudamericana consiguió con Pachuca, es más hasta nominado al Puskas estuvo por su gol de Scorpion en 2009 Pero pues hay que decirlo siempre anduvo a un nivel bajo o por lo menos menor del que todos esperaban de él Bonus, Clever Boas Para muchos fue un crack, para otros un delantero con suerte, por eso lo dejamos a su criterio gambeteros Quienes dicen que era un crack recuerdan aquellos partidos de la América pero quienes lo consideran tronco recuerdan los pocos goles que hizo en Tigres, Veracruz y Necaxa Su éxito en la América se lo dan debido a que tenían a Cuauhtémoc Blanco y al Piojo López como compañeros ¿Ustedes qué opinan? Número 1, Joel Wiki Hay que ser realistas, todos lo recordamos por el meme que se hizo tras su retiro Nah, tampoco así Pero es un hecho que no era un crack ni tampoco el jugador con la mejor técnica del mundo Pero miren hasta patentó la muertiña en el fútbol mexicano Todos sabemos que no era el mejor jugador pero le recordamos con mucho cariño